Hola amigos, soy Yaro39, seguimos viendo el programa Scribus y en esta ocasión vamos a repasar la interfaz de Scribus un poco más detalladamente. Como cualquier programa basado en ventanas, pues tiene los típicos menús con todas las herramientas que nos van a hacer falta para editar documentos en Scribus. Archivo, editar, ahí tenemos nuevo, abrir, guardar, editar, insertar, podemos insertar todo tipo de objetos, extras, scripts, ventanas y ayudas. Y luego en la barra inferior tenemos los atajos típicos de Scribus, como son abrir nuevo documento, guardar, rehacer, cortar, pegar, copiar, insertar, text frame, insertar tabla, objetos, dibujos, editor de texto, deshacer marcos de texto, todas las herramientas que más se utilizan en la edición en Scribus. A continuación vendría el área de visualización, con las páginas que hayamos definido para nuestro documento. En la parte inferior izquierda, pues tenemos los elementos de unidad, la visualización, el zoom, las herramientas de zoom y el navegador por las páginas que hayamos definido. A continuación vamos a ver cómo crear un título para nuestro documento. Para ello utilizaremos las herramientas de insertar, insertar text frame o el atajo de teclado insertar text frame que tenemos ahí en la barra inferior. En cualquiera de los dos casos nos lleva la misma herramienta. Establecemos un cuadro donde vamos a insertar el texto de nuestro título. Las proporciones no son muy importantes porque luego se pueden modificar, como veis, todos los ángulos, arriba, abajo, derecha, izquierda. Desde los vértices se amplían tanto la altura como la anchura. Y podremos establecerlo con el tamaño que queramos. Una vez que tenemos ya decidida el tamaño y la posición para nuestro título, hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón y ya vemos el cursor parpadeando preparado para insertar texto. Vamos a poner como ejemplo catálogo de gastronomía, por ejemplo. Pinchamos fuera del cuadro y ya lo tendríamos configurado, aunque todavía queda editarlo. Pero en principio así es como se crea el título. A continuación vamos a ver cómo editar cualquier objeto. En nuestro caso el único que tenemos es el título. Pues vamos a ver la opción de editar objetos dentro del área de trabajo de Scribus, utilizando la siguiente herramienta. Ventana, propiedades. Con esta opción de ventanas propiedades, que tiene el atajo de teclado F2, tenemos una ventana flotante, como veis, que modificará las propiedades del objeto que seleccionemos. En nuestro caso va a ser el título. Pero si hubiera otro objeto, pues se adaptaría las opciones al objeto que seleccionáramos. Aquí al seleccionar el título, pues nos saca las opciones para modificar el título. Por ejemplo, vemos que tiene muchas opciones. Es curioso que sea flotante, porque así podemos moverla a nuestra conveniencia. Podemos cambiar la fuente a la que queramos. Como veis, vamos a dejarla en Arial. Podemos cambiar el tipo de letra en negrita, en itálica. Vamos a dejarla regular, es normal. El tamaño de los puntos del texto, podemos aumentarlo, como era lógico. Pero vemos que al aumentar el texto, se aglutina, porque nos cambia el tamaño de los puntos del texto, pero no el interlineado. Pero justo debajo tenemos la opción de interlineado. Con las opciones de interlineado exacto, automático. Y luego podemos definir e interlineado a base, que se llama. Luego podemos ampliar la pantalla de propiedades, porque se aglutinan un poco las opciones. Esta ventaja es la de ser flotante, esta ventana. Podemos aumentar los píxeles del interlineado, para ajustarlo a nuestro gusto, el título. Y en estas ventanas de aquí abajo, podemos elegir la línea. Alineación. Izquierda, derecha, justificada y justificada, forzada. En nuestro caso, la vamos a dejar a la izquierda. Y vamos a dejarla en negrita. Como es un título, que quede resaltado. Ahora vamos a ver herramientas de configuración avanzada de nuestro título. Que son las opciones que hay debajo, desplegables. Que vemos ahí. Empezamos por la primera. Color y efecto. Con esto podemos cambiar el color del texto. Como veis, toda la gama de colores. La opacidad. En ese caso sería si tuviéramos esa opción contorno, que luego lo veremos. Aquí tenemos otras opciones, como por ejemplo la de subrayar. Podemos elegir superíndice. Este es subíndice y superíndice. Como veis. Todo el que nos lo ponga todo en mayúsculas. Todo en mayúsculas. Todo en mayúsculas, pero resaltando las principales. Tachado. Tachado. Esto es el contorno. Veis que se nos ha accionado la ventana de coloreado de abajo. Para establecer el contorno del texto. Esto es para establecer sombra. Que podemos cambiar de color también. Y esto es para cambiar la dirección del texto. De izquierda a derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Observaremos que hay algunos botones de estas opciones. Que si dejamos pulsados nos dan otras opciones. Como por ejemplo esta de la sombra. Si dejamos pulsado. Podemos desplazar la sombra en X e Y. Como veis. Y modificarla a nuestro gusto. Luego. Podemos cambiar la opacidad de la sombra. Para que quede más estética. Ponerla todo en mayúsculas. Vamos a cambiar. El interlineado. Vamos a reducir la fuente. Todo esto ajustándolo. Alineándolo a la izquierda. Reducimos. El interlineado. Y lo dejamos así. A nuestro gusto. Todo esto. есь